Empiezan a sentirse vientos fuertes para la economía mexicana, para la vida social de México, para la convivencia entre los mexicanos. El presidente el día de ayer habló de que se avecina una crisis y con esto es una forma de curarse en salud. Es decir, antes de que se presente esta de manera aguda, porque de hecho ya se presentó, pero digamos de manera crónica, el presidente dice, si es que viene una crisis económica, esta vendrá del exterior, haciendo ver que países que se han endeudado de una manera tremenda para tratar de sacar de la parálisis a la economía, les ha venido mal porque tienen endeudamientos que hacen que las tasas se comporten de manera anómala y con ello también la inflación. Y en ello dice, nosotros no tomamos esa salida. Lo que hicimos en México fue no endeudarnos, cuando que en realidad esto no es cierto, porque sí, sí, voy de acuerdo. Él no pidió dinero para sacar a México de la crisis, para sacar a las empresas adelante, para evitar su quiebra y para también con ello evitar la idea de que se pierdan empleos. Pero, de todas maneras, esto de no se endeudó, bueno, es cierto, porque sí nos endeudamos y nos endeudamos feo. ¿Por qué? Bueno, porque ante las condiciones prevalecientes y no haber hecho nada para sacar a México de la crisis en la que estamos, fue peor porque sin pedir prestado para salir adelante de la crisis, hoy debemos más dinero, porque México tiene menor capacidad para pagar lo que debe. Entonces, dice, la crisis vendrá de afuera. No es una crisis interior. Nosotros estamos bien, dice el presidente. Estamos con una inflación controlada. No es cierto. Tenemos reservas que han venido siendo serias y ciertas. Está empezando a haber una tendencia a la baja dentro de las reservas en Banco de México. Y si no, pues que lo veamos esta semana. El peso está fuerte. Eso no depende del peso. Depende de la fortaleza del dólar. Y tenemos, en términos generales, una economía sana, cosa que tampoco es cierto, porque su primer año de gobierno antes de la pandemia fue de recesión. El segundo año de gobierno con la pandemia fue de 8.5 por ciento negativo y vendrán recesiones. En el 2021, 2022, 2023 y 2024. Pero el presidente dice que todo va bien. Y dice otra cosa. Si tenemos un endeudamiento y hoy se hace agudo, es por administraciones anteriores. Yo pienso, como Angela Merkel, que un estadista no tiene por qué asumir que los problemas que maneja son producto de herencias. Un estadista maneja problemas presentes sin encontrar del pasado o tal vez justificaciones de otro tipo el que no sea su responsabilidad el gobernar. El gobernar es un arte muy complejo que implica, entre otras cosas, responsabilidad. Y esta, cuando se asume, es completa, no es parcial. Es decir, no es, sí estamos así, pero. Y en ese pero caben toda una serie de justificaciones. Y el presidente dice, si esto va a venir y nos va a pegar, va a venir de afuera. Y esto se debe a otras administraciones. Yo le estoy preguntando a usted, en la pregunta del día de hoy y de este fin de semana, si confía usted en la habilidad que puede tener un hombre al frente del poder para sacar a México adelante de esta crisis. Está bien, vamos a aceptarlo todo, que lo que dice el presidente es correcto. Cosa que no es cierta, que la crisis nos viene de fuera. O sea, pues, si nos viene de fuera, yo lo que veo de fuera es que nos podría venir un auge, ya que la economía norteamericana va a crecer. Se dieron cifras el día de ayer inusitadamente. Y de un 2,5% de recesión podría acabar, terminando en el 2020, podría acabar la economía norteamericana en el 2021 con un incremento del PIB hasta llegar al 3% neto en términos positivos. Es decir, una recuperación de 5.5 puntos, 2,5% que remonta en negativo y 3% que remonta hacia lo positivo. Y eso le podrá dar a México argumentos para poder crecer, entre otras, un envío de remesas que podrá estar alrededor de los 45 mil millones de dólares. aparte de que los tratados comerciales, tanto el transpacífico como el propio con Canadá y Estados Unidos, le darán a México un aliento para poder exportar más y para poder tener, entre otras cosas, un fortalecimiento importante en el sector primario y los derivados del sector agropecuario. Bueno, el presidente es un hombre que no tiene habilidades, no tiene habilidades. Bueno, tiene una, que es la de mentir. Pero si a mí tú me preguntas si confío en la habilidad del presidente para sacar a México de la crisis, te lo diría muy sencillo. El presidente sí tuvo una habilidad y no fue para sacar a México de la crisis, fue para meternos a la crisis. Porque si había errores de administraciones pasadas, eso no lo desdeñamos. Si pudieran venir crisis de afuera, pues la crisis de más afuera que pudo haber llegado ya nos pegó y fue el COVID. COVID, ahora que él ha sido víctima de las circunstancias y por lo mismo viene una crisis, señor presidente, yo creo que ya viene siendo tiempo de que usted madure, si es que todavía esto es posible, y asuma lo que asumió cuando juró guardar y hacer guardar la Constitución, cuando juró como presidente de la República. Un presidente gobierna, punto, y no deja que con pretextos se lleve a justificaciones a una sociedad que la va a pasar mal, con hambre y enferma, en medio de un marco de violencia del que, por cierto, usted no tiene ninguna fórmula para sacarlo adelante, más que, claro, consintiendo a narcotraficantes, perdonándoles la prisión. Crímenes del presidente, todos. Es por eso que te invito el próximo domingo a que manifiestes, si es que así es, tu ánima adversión a la cuarta transformación. Frena te invita.